¿Cómo te sentiste como lateral izquierdo y cómo te perfilas para el juego contra Estados Unidos en esa posición? Uno como jugador siempre quiere aportar, siempre quiere dar lo mejor para su selección. Es obvio que el perfil por ahí me cuesta un poco, pues porque he estado jugando toda mi vida como lateral derecho y ahora tener que cambiar muchas cosas, el cómo marcar, el cómo, pero bueno, uno como jugador también tiene que estar preparado para estas instancias en poder ayudar a, en este caso ahora, a la selección. Y bueno, yo estoy poniendo todo de mí, me he entrenado fuerte, me he entrenado solo para tratar de dar lo mejor en esa posición. Y bueno, de mi parte siempre van a ver eso, siempre van a ver la entrega, pues si me toca hacerlo contra Estados Unidos, pues trataré de dar lo mejor de mí para ayudar a la selección. Hablando justamente en la posibilidad que salieras como lateral izquierdo, que tú decías, cuesta agarrar la posición, supongo, porque te vimos en el partido contra Honduras, que no es solamente cuando recibes, ya cuando conduces hay tendencia a inclinarse a ir en diagonal hacia el centro. ¿Son de las cosas que has podido o has tenido que trabajar para acomodarse? Porque claramente como lateral por derecho, el carril lo tienes claro en línea recta hacia el frente para el centro. Sí, 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 en el cómo controlar, en el cuando ya vas en carrera, pues te perfilas a tu pie hábil, pues porque es lo normal, ¿no? Pero bueno, yo como digo, yo lo he trabajado, he estado esforzándome cuando estuve en El Salvador, lo trabajé solo con el profe Hugo. Y pues bueno, yo contento de que él confíe en mí, de que él crea que puede hacer las cosas bien ahí y nada. Yo como digo, si me toca hacerlo contra Estados Unidos, trataré de dar lo mejor y pues de poder ayudar a la selección, ¿no? Que es lo primordial. Y si no, pues apoyar al compañero que le toque, esperar mi turno, pues y esperar en Dios que hagamos un buen juego. Ryan, para preguntarte, ¿cómo analizaste ese partido contra Estados Unidos? Tomando en cuenta que es un rival al cual, si bien no se le ha podido ganar en los últimos enfrentamientos, pero no han sido partidos cómodos para los estadounidenses. La selección de El Salvador siempre ha sido complicada, incluso en el último partido en la historia de Cucatlan, estuvimos a punto de llevarlo a tres puntas, ¿no? Difícil, difícil, como todos los partidos contra Estados Unidos, por la calidad de jugadores que tiene, por el tipo de juego que ellos tienen también, que siempre son muy ofensivos, pero, como vos decís, creo que esa parte que hemos competido muy bien contra ellos en estos últimos juegos, te da esa sensación de que, desde que estás cerca, ¿no? Lastimosamente no pudimos conseguir el gan en el Cucatlan, porque hubiera sido muy contento para nosotros, muy feliz, pero, bueno, todos los partidos son diferentes, ahora nos enfrentamos en un clima también totalmente diferente como nos enfrentamos la otra vez aquí en Estados Unidos, con jugadores de ellos también en su momento, ¿no? Y todo, pero, bueno, dentro de la cancha somos once contra once, va a ser difícil, pero nosotros estamos con ganas de dar ese paso, de ganar este tipo de partidos, como ya lo ha dicho el profe, que creo que nos vendría bien en motivación, en todo, para creérnosla y creer que podemos ganar este tipo de partidos. Brian, ¿cómo estás físicamente? ¿Tenés alguna molestia? Porque parece que ahora estuviste en fisioterapia. Sí, 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 salí con una molestia que he venido cargando un poco por también la inactividad, por que paré un tiempo entrenar solo y después llegué al equipo, tuve una molestia muscular, por eso salí al partido contra Honduras también, porque sentí un poco, pero, bueno, hemos hecho estudios, hemos hecho todo y gracias a Dios no es nada serio, sino un poco de inflamación en el tendón y esperando en Dios que estos días ayer pude entrenar bien, sin mucha molestia, pues sí, esperando en Dios que hoy pueda terminar de estar bien, de no tener ninguna molestia y para mañana estar al 200% para el partido. Brian, la vez pasada saliste con el cafete de capitán, eso indica también que sos de los líderes de la selección, ¿cómo viste el debut de algunos de tus compañeros y también ahora la incorporación de Brian, que tanto se había hablado, tú lo enfrentaste en la liga de El Salvador, ¿cómo es la incorporación de los nuevos elementos para la selección? Primero, un honor tener el cafete de capitán de la selección, la verdad que es algo soñado, es algo que, bueno, uno desde niño nunca se lo imaginó, uno creció queriendo jugar en primera división y, bueno, lograr todas estas cosas, la verdad que es algo muy lindo en lo personal y, bueno, después de los jugadores que tuvieron la posibilidad de debutar, creo que el que más me sorprendió fue Leo, que es un chico joven, que tiene un gran futuro por delante, que jugó como si ya tuviera más partidos en selección, sin nervios, sin nada, encaraba, quería la pelota y, bueno, creo que muy contento por él, muy contento porque muchas puertas se le abran a él también, que es muy importante eso, que él siga creciendo, que él tenga otro tipo de roce, entonces, porque el bien es para todos, para la selección y que, bueno, le deseo lo mejor, como he platicado con él, apoyándolo, queriendo que él siga creciendo y, pues, la incorporación de Brian le esperamos, como hemos dicho muchos jugadores, todo jugador que venga a sumar va a ser bienvenido acá y, pues, bueno, nosotros estamos contentos que él haya tomado la decisión de jugar para nosotros y, bueno, ahora le toca su turno de demostrar en la cancha, de todo el cariño que le ha demostrado la gente salvadoreña, el agradecerlo ahí en la cancha, pues, y esperando que él pueda, le puedan dar las cosas bien y que nos pueda ayudar mucho. Brian, te llevo a tu etapa formativa y quizás más allá, cuando estabas en el barrio jugando, en la colonia, ¿quiénes eran tus referentes salvadoreños en la posición que ahora juegas, que te inspiraron o a los quienes admirabas y quién ha sido de El Salvador? Bueno, yo veía mucho a Ramón Flores, que lo vi, pues, desde que como tuve memoria, que me acuerdo también al Pichuta, que jugaba, que era del otro costado, pero también me gustaba mucho cómo jugaba y creo que de ahí la inspiración que yo pude tener es mi papá, que siempre jugó y que siempre me anduvo para todos lados, viéndolo jugar y, bueno, ese sentimiento del querer lograr las cosas y de querer conquistar muchas cosas en El Salvador viene de él y, pues, nada, se lo agradezco a él y, como se lo digo siempre, que es un orgullo para mí que él se sienta orgulloso de mí y que pueda compartirlo con sus amigos y con todo, que yo soy su hijo y, pues, sí que estoy representando a El Salvador. Gracias.